Hoy vamos a hacer una tortilla de berenjena, patata y cebolla He necesitado una berenjena pequeña, dos patatas también pequeñas y media cebolla Hemos cortado la berenjena a dados pequeños Le he puesto sal para que suelte el amargor Y le he puesto a freírlo primero a fuego bajo Porque ahora primero chupa el aceite pero luego lo suelta Y en ese aceite pues ya añadiremos el resto de los ingredientes Si añadimos la berenjena después se va a chupar todo el aceite en el que se está infriendo el resto de las cosas Hemos cortado las patatas muy finitas porque si no no se hace todo más o menos a la vez Yo lo voy a mezclar todo Y ahora lo voy a incorporar las patatas a la sartén He empezado haciéndolo en esta sartén tan grande porque ahora ocupa mucho pero luego va a menguar Entonces la tortilla la haré en otra sartén un poquito más pequeña Ahora añadiré la cebolla Bueno, una vez incorporada la cebolla la he cortado también muy pequeña Le vamos a añadir sal Para que suelte el agua la cebolla y se vaya haciendo todo poco a poco Que se vaya cochando todo Y vamos a tapar la sartén Iremos removiendo de vez en cuando Si vemos que la cebolla se hace antes que el resto Le añadiremos un poquito de agua Pero bueno, yo creo que no va a hacer falta Porque con el vapor que suelta la tapa se va a ir cochando todo a la vez Ya se ha reducido bastante como veis Y se empieza a tostar la patata No le he echado agua Y dentro de poco ya Mientras acabo de batir cuatro huevos No sé si le añadiré otro Porque como veis Al final no va a quedar una tortilla tampoco súper grande Cuando ya esté la vamos a colar a esta sartén más pequeña Y vamos a aprovechar parte del aceite Que aquí hay bastante No mucho, no he echado mucho Pero no voy a echar todo el aceite aquí A ver, ya veremos a ver cómo queda Y lo voy a escurrir para que las patatas no Sobre todo las patatas y la berenjena No acumulen tanto aceite Pero voy a aprovechar el sabor que deja Y aprovechar el miciparte seguramente del mismo aceite Como decía Ya casi está Vamos a dejar un poquito más Y voy a batir los huevos El sal Y a ver el volumen que hace Bueno, mirad que misterio ha quedado Este es el aceite que vamos a aprovechar para la tortilla Y esto es el volumen de los huevos Hay de sobras Prefiero que haya un poquito más de huevo que de sólido Le vamos a dejar que se oscurra un poquito más Y lo vamos a echar aquí Con una mano sola Cuesta Y lo vamos a mezclar bien Que se incorpore todo bien Y a la sartén Bueno, pues ya se está haciendo Ahora depende de cómo os guste Si os gusta más cuajada o menos cuajada Le daremos la vuelta antes o después He quitado un poquito más de aceite Porque una vez que se ha calentado Había mucho Lo he pasado aquí Y ha quedado solamente Que manche un poquito La sartén y alrededor Por supuesto Tiene que ser antiadherente Tanto esta como esta Las tengo solo Para cosas que no se pueden pegar Nunca le pondré tomate aquí Tengo unas para freír, por ejemplo Tengo unas que ya está más gastada Para freír tomate Para hacer sofritos Y así Porque eso hace que se estropellen Las sartenes Y ya le voy a dar la vuelta Antes de que se me cuaje más Bueno, esto lo voy a sacar ya Porque ya está A nuestro gusto Si se hubiera hecho En una sartén más pequeña Hubiera quedado más gordita Pero bueno Nosotros comemos poca cantidad Así que esto tenemos Para comer Y para cenar La voy a sacar ya En un plato Os voy a enseñar el corte Y a nosotros nos gusta Un poquito cuajadita No demasiado acuosa Así que esto ya está Ya he apagado el fuego Y ahora os veis Está cuajada Pero ha sido vuelta y vuelta Pero no está Súper dura Aquí hay algún trocito Que está bien Vamos a probarla Lo que pasa es que cremará Quemará un poquito Buenísimo Buenísimo A punto de sal No demasiado salada Que nosotros no podemos comer sal Yo ahora vamos a poner Un poquito de sopa Y esto Hasta otro vídeo Amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.